Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a esta hora. Ya inicia su espacio en punto, este espacio que siempre anda buscando esos talentos y analizando esas informaciones del mundo urbano, donde tantos jóvenes con ese talento enorme que emprenden de repente con unos pasos cortos y de repente tú lo ves en el estrellato que ha pasado casi con la mayoría, diríamos una toquicha, un alfa, que cuando tú lo veías en la calle con un CD, que era lo que se usaba antes, tú no te imaginabas que iban a estar en los billboards o en premios tan importantes como lo Latin, Grammy, entre otros premios tan importantes, siendo los número uno y encabezando la lista de los premios. Así que siempre estamos en este espacio tratando de seguirle los pasos a estos artistas urbanos que al principio nos llenan de orgullo cuando vemos su comienzo. Es como los niños, los niños al principio, antes de caminar, vemos cómo tratamos de ayudarlos, luego vemos cómo ya sin ayudarlos también empiezan a gatear, a caminar y ya lo vemos grande y nos llena de satisfacción. Así que en el día de hoy eso que ustedes están viendo detrás de nosotros y lo que estaban escuchando es un video bastante bonito. Yo me impresioné bastante al verlo y en el día de hoy vamos a estar compartiendo con este artista internacional que está con nosotros hoy haciéndonos nuestra visita y vi los colores del video, los colores de la canción, las voces, cómo se creó este beat que tan pronto entra esa melodía, se escucha que es un tema bastante internacional. Así que de inmediato vamos a saludar y a darle la bienvenida a este espacio por estar aquí a nuestro amigo Menchi. Menchi, buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Encantado de estar aquí. Agradecido por la oportunidad a todos los medios que están siendo eco de lo que es Menchi aquí en la República Dominicana, especialmente a ti por recibirme hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Menchi al principio me preguntaba, ¿tú eras explorer de Ford o tú eras explorer de dónde? Sí, porque antes existía el Internet Explorer, que era el más popular. O los exploradores. Sí, 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 no. Tú me coloques, que tú me entiendas más, más familiarizado. Menchi es, señores, un cantautor. Hay veces que las personas se colocan ese seudónimo y no son quizá compositores. Eso te abre una gran puerta porque esas letras, hay muchas personas que tienen luego una disputa con la letra que le escribió, que no le pagó los billes, que no, que sé yo qué. En esta parte ahí, Menchi, tú tienes algo importante a tu favor, aparte de la voz, que es una voz que Dios te la bendiga. Mira, esa oportunidad de poder escribir en las canciones, yo creo que es algo muy importante. Obviamente, el que le diga a usted, que me está viendo por la pantalla, que en un estudio de grabación, los que están presentes, no participan, le están mintiendo. Cada uno dentro del estudio de grabación pone su granito de arena, ¿me entiendes? Eso hay que recalcarlo. Yo hice esa canción con unos productores increíbles de aquí de la República Dominicana, se llama Big Chris y Draco, han trabajado con El Alfa, con Farruko, Sayon Hilenos. Ah, yo lo conozco. ¿Usted lo conoce? Claro. Bueno, para mí son uno de los mejores de aquí de la República Dominicana y salió esta joya de reggaetón internacional que tenemos aquí en pantalla. Menchi, para nosotros, ¿verdad? Muchas personas que comienzan a darle prioridad a tu carrera, a seguirla. Vamos a orientarlo de la formación, esa formación que tú tienes. Las personas cuando te escuchamos, te vemos, vemos que hay principios en tu carrera. Si nos puedes decir el génesis, cómo has logrado llegar hasta aquí, tus inicios. Porque hay personas que se enganchan en una ola, no, los amigos míos como que están cantando, yo me voy a poner ahora. En el caso tuyo, tú comenzaste ahora, tú antes ya cantabas, tú pertenecías a algún tipo de agrupación. ¿Cómo logras tener ese estatus que tienes ahora? Mira, esa aventura empezó desde niño en una iglesia cristiana y fue donde empecé esa aventura con lo que es la parte musical. De ahí se fue desarrollando hasta la adolescencia, entré en varios grupos de la iglesia, luego entro en Venezuela, mi país natal, a una agrupación que me permitió recorrer mi país completo. Hicimos cuatro giras nacionales, dos giras en Colombia. Entonces, cuando llego a la República Dominicana, me afianzo como solista. Empiezo a sentir ese sabor de los dominicanos, que eso es algo que los distingue sobre todas las cosas. Y me empiezo como a mezclar, sin perder mi esencia, obviamente. Porque tú ves esos colores, tiene una influencia de los dominicanos, pero no es totalmente neto. No, claro, es una combinación de colores. Es una combinación de colores y fusión de esencia. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mí, tanto a plasmarlo como música, plasmarlo en las letras y transmitirlo en cada presentación que yo tengo. Sí, y déjame decirte, eso quizás ya es una opinión, usted me dirá si eso funciona. Pero hay artistas que dicen que ellos van a otros países para combinar las ideas que tienen, los colores que tienen, con esos colores. Entonces, por ejemplo, hay dominicanos que van a Panamá, hay panameños que vienen acá, de aquí no salen los boricuas. Porque tú lo ves en los estudios de la República Dominicana, un ejemplo a Zion y Lena, que van donde Big One, a Ozuna, que va donde este otro muchacho. Y tú ves que ellos andan buscando nuevos colores para que no se parezca como un cliché, como lo mismo. Entonces, eso, los conocimientos que tienen estos artistas, más esos productores dominicanos o de otros países. En un ejemplo, Farruko va a Jamaica y busca esos colores como Jamaiquino, entre otros. Entonces, que es como tú dices, no es que tú pierdes la esencia, sino que tú vienes buscando esos colores nuevos, que son bastante importantes. Es que la música es tan importante y tan global, que yo la veo como que todo lo que te sume a tu esencia y a tu producto es de beneficio, ¿me entiendes? Tú lo que tienes que hacer, por lo menos en la República Dominicana, esa chispa que ustedes tienen, que lo fusiona con lo que es un poquito más suave de lo que yo traigo. Lo romántico. Exacto. Ahí ya hay un... Aquí tenemos. Exacto. Ahí ya cambia, ¿me entiendes? Pero no pierdes tu norte y tu esencia, pero si te nutres de los demás, que eso es lo importante de la música, que tú te puedas nutrir y aprender. Porque si te encierras en un solo enfoque y no prestas atención a lo que está a tu alrededor, estás mal. Una pregunta que quiero hacerte, Menchi, y es una pregunta capciosa, como que a veces me trae. O sea, la mayoría de los grupos, siempre terminan y siempre uno en solita, tú ves el menudo, tú ves el que sea, nunca están juntos. Bueno, uno de los grupos que hay que felicitar es el grupo Maná, que a pesar de las ofertas que le han dado al baterista, a uno de los guitarristas, siempre se dice, no, 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 ya estamos con Feli, somos de aquí. Y Feli también lo distingue, Feli no lo ve y dice, no, está el baterista, yo soy el artista, dicen ellos en entrevistas, pero el 98% de las agrupaciones se desmoronan, pero quedan experiencias. En el caso tuyo que has dicho que ha trabajado con este tipo, con estas agrupaciones, ¿qué experiencia tú has tenido y si eso te ha valido o ya tú te sientes más cómodo solo? Porque hay artistas que de repente están solos y hay empresas multinacionales como la Sony y Universal que dicen, yo quiero ese artista, pero en esta agrupación. ¿Te sientes tú ahora como que te vuelve una agrupación o te sientes cómodo como solista? Mira, respondiéndote a esa pregunta, con la agrupación que yo pertenecí fue una escuela, que me enseñó a aplicar todo lo que yo vi de promotores, en ese tiempo promotores radiales, ser el mismo gerente a la hora de hacer un negocio con cualquier persona, tolerar y llegar a ver cómo es que se puede manejar el baterista, el pianista, el tecladista, ¿me entiendes? Tú tienes una escuela, tú tienes una escuela. Eso me enseñó completamente a poder desenvolverme ahora en mi faceta como solista, de abarcar todos esos renglones que yo pueda, aquí tengo este conocimiento, aquí tengo este chin de conocimiento y aplicarlo. O sea, es sumamente importante. Ahora como solista me siento cómodo, pero uno no puede decir... Desaguá no voy a beber. Exacto, ¿me entiendes? Y como decimos aquí, no se puede escupir para arriba. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Tú te imaginas que yo no? Ay, es pequeño, sí. ¡Muja, déjeme, chiste, vi! Venga, acá, búscame la entrevista, dale para atrás. ¿Cómo es el carajito, guami? Entonces, esa es la realidad. Y qué bien que tú estás, tú tienes los pies bien puestos, lo tienes sobre la tierra y no andas en el aire. Pero ya vamos a entrar un poco en tema, en el desarrollo de lo que hemos estado viendo. Vemos en las plataformas digitales cómo se va engrandeciendo, desenvolviendo este videoclip, uva, uvi. Uvi, uvi, la uvi. Al principio, cuando comencé a ver todo, aquí en República Dominicana, cuando algo como que es fácil, suavecito, decimos, eso es fresita, eso es como uvi. No sé si te ha tocado. Entonces, al principio, yo dije, no, eso es como un tema fresita. A veces, los que son underground, que son del vocero como que hablan de que se mueven, cuando tú le enseñas un tema romántico, dices, eso es fresita, eso es uvi. Sí, sí, una fresa. Yo al principio pensaba que era como, pero luego entendí, la uvi es de ubicación. Exactamente. Entonces, es difícil. Yo creo que tú me expliques ahí un poco de la temática del video, porque antes, para mandar, no existía de que mandame la ubicación. Antes no, antes tú decías, ¿cómo yo llego a lo mío? Bueno, mira, tú ves tantas esquinas, tú le das a la izquierda, pero ahí no te devuelvas, dale para explicar. Exactamente. Tú te perdías. Así surgió la idea de esa canción. Yo estoy en el estudio, tú sabes que ellos están en Alma Rosa II, allá del otro lado. Sí. Estoy con los muchachos, y llega el guitarrista, estamos hablando con el guitarrista, y yo le digo, hermano mío, eso queda del otro lado, te voy a mandar la ubicación. Entonces, los muchachos llegan y me dicen, loco, tú te imaginas que no existiera la ubicación y ese muchacho nunca hubiese cruzado para este lado. Hay que decirle, hay un árbol color rosa, al lado de ese árbol color rosa, es que estamos nosotros. Entonces, nosotros plasmamos esa idea en una mujer. ¿Me entiendo? Porque es fácil. Claro. Quieres conquistar una chica, y tú ahora le dices, mi amor, no vemos en tal lado, aquí está la ubicación. Fua. Pero antes era un proceso. Pero nosotros los dominicanos decimos que preguntando se llega a Japón. Es una frase muy común. No, pero es delicado. Con la frase, preguntando se llega a China. A mí me ha pasado también, pero eso es delicado. A mí me ha pasado, hermano, ¿dónde queda tal calle? Por aquí, tú le das derecho. Pero, si eso era dificilante, ahora, ahora, hay veces que usted manda la ubicación y te manda a dos esquinas antes, que es el proyecto de Alguilgo, pero yo también, y se veía donde, que hay el frente, y tú empiezas, mire que él está, ah, no, es para allá, para la esquina. O sea, como quiera, el asunto de las preguntas llena, la expectativa, pero en este video se ve que la chica no sabía llegar al lugar, o inversa. No, lo que quisimos plasmar, ese video lo hice con Marron HD, un saludo para él, que él trabaja con el Alfa también en la parte de los videos. Lo que quisimos plasmar es que la... porque trabaja nada más con el personal tuyo internacional. Mira, los dominicanos me han tratado muy bien, los dominicanos no me puedo quejar, me han tratado muy bien en todos los aspectos, no solo en la parte musical, y eso es una cosa que yo le doy gracias primeramente a Dios y a todos ustedes aquí en esta isla. El dominicano es así, alegre. Estamos dentro de los países más alegres del mundo. Imagínate. Si nos dejan a los dominicanos, le ponemos en un mes ocho lunes efectivos. No, que somos alegres, somos alegres. Entonces, el video es que la chica está, como ustedes están viendo ahí, la chica está peleando con su novio, porque le fue infiel. Sí. Y en ese preciso momento voy pasando yo, y yo me le quedo mirando con el amigo mío, y le digo, mira, se están dando un round, como dice cualquiera. entonces después yo la veo y mando a mi amigo, yo la veo sola en la playa que ya está como despechada, y el amigo mío llega y va ahí y le pide el número. ¿Y esa playa dónde es? Pues esa playa es linda. Mira, eso es en la romana. Tenía que ser la romana, espérate, pero eso, eso es caleta. No. No, más allá. Eso es, ¿Vaya Ibe? Entre Vaya Ibe y Juan Dolio. Ok, ya, sí, 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 pero esa playa le da un toque a eso, profesional. Es que los paisajes aquí en la República Dominicana son únicos, también tú sabes de eso. No, 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 no tiene. Entonces, termina la historia del video, ¿de qué forma? Porque, dejan expectativa a uno. Es que eso es lo importante. No, de esa parte, como la película. De esa parte puede surgir una segunda, tú me entiendes. No, me dejó en expectativa, me dejó en helario, no cuando yo lo vea, no, cuando yo vea a Menchi le voy a decir, ¿cómo fue el asunto? Porque me quedé como ahí, como, ni para atrás ni para adelante. ¿Y es que terminaron esa noche? No, pero, no, pero así, no, porque, por las veces yo no veo muchas películas, y que es que el suspenso, y oye, yo no estoy en suspenso, yo. ¿Lo mataron o no lo mataron? No, pero, Menchi, este, yo, escuchándote, he notado que tú estás trabajando con, con personas que no fallan, tanto en lo audiovisual, tanto en lo liricar, en el estudio, un equipo fuerte, una de las cosas más difíciles que se hace en la República Dominicana, que se le hace más difícil en la República Dominicana, es encontrar a esa persona, a esa empresa que crea en tu talento, que confíe en tu talento, ¿cómo se logra eso que esta compañía logre captar tu talento? Y que empiece a trabajar todo esto que estamos viendo hoy a través de este espacio, y que lo estamos viéndose en Europa, en Estados Unidos, y también en México, que la gente escuche cómo lograste conectar con esta empresa tan importante, que está logrando este, este boomerang, este efecto tan importante en la música urbana, a través de ti. Mira, primero que nada, yo creo que, como te dije, primero, es la gracia de Dios, segundo, las conexiones, como que yo te conozco a ti, por lo menos, a Vic Chris y Draco, le llegué por medio de un amigo, Explorer, tú conoces a Big One, que tú lo acabas de nombrar ahora, ay, amigo mío, me dice, Menchi, vamos para el estudio, que yo sé que a ti te gusta eso, tú me llevas a mí para el estudio, vamos para que Big One, le caigo en gracia, que es lo que es mi hermano, todo bien, tranquilo, le muestro lo mío, él me muestra lo de él, vamos a trabajar, ¿me entiendes? Entonces, eso ha nacido y ha surgido de esa manera, por eso es que te digo que los dominicanos, me han tratado bien, y mi forma de agradecimiento hacia ellos es que, respeto, cariño, y trabajo, que es lo que estoy haciendo, producir, vamos a juntarnos, vamos a crear, vamos a hacer cosas que trascienden, porque mi enfoque no es nada más que darme aquí, ¿me entiendes? Mi enfoque es internacionalizar todo. Llegando a este espacio, ya en un canal oficial de España, como en el de Estados Unidos, y en México, ya están viendo parte del trabajo que tú estás realizando actualmente. Estamos a la orden, cualquier tipo de presentación, negociaciones, eventos, siempre puestos para el trabajo, como dicen los dominicanos. Una cosa, a pesar de este tema, UBI, que está el video, me sorprendió, porque muchos videos siempre están, a los que saben un poco de calidad, están en 1080, este lo podemos ubicar, en la máxima calidad, en YouTube, el que tenga buen internet, si usted lo que tiene un paquetico, no lo ponga, para que no pierda, no se va a ver, no se va a producir, por Dios, no, si usted tiene buen internet, está en 4K, ahí usted lo va a ver, mire, que eso no, no, mire, mejor no le digo. entonces, aparte de este video, que ya está en el aire, se está promocionando, que otros temas vienen, vienen enfocados, en esta línea, así, o pretenden, veo muchos urbanos, grabando esos merenguitos, lo grabó, estos muchachos, que firmó Niquillán, se me escapa, Manuel Turizo, Manuel Turizo, un merenguito, el grabó también, como una bachata, bueno, el género no se sabe, de Manuel Turizo, porque él como que le gusta variar, tú vienes con algo así variado, o vienes específicamente, como con esa línea así romántica, que está gustando bastante, a nivel mundial, mira, Menchie es bastante versátil, para los que no me conocen, pueden buscarme en todas las redes sociales, la voz tuya, la voz tuya, te encaja donde sea, ahí le damos nosotros, un poquito de versatilidad, después de este, tenemos un video, que tú sabes cómo era el flow, de los blanquitos, si claro, los blanquitos son amigos míos, tenemos un video, que lo produce, también con marrón HD, y la música la hice con Lullito, que trabaja con Toquicha, el que hizo la bachata, con Shadow Blow, y Yailin, la más viral, entonces tuve la oportunidad, de hacer ese dembow con él, ese es el próximo video, y lanzamiento que tenemos presente, tenemos un merengue, así como tú estás diciendo, que en mi mente, ese sí tengo una colaboración, así que si Manicruz, está viendo esto, háganle llegar este pedacito, díganle que tengo un merengue, bien chévere, que queremos fusionar, entre Venezuela, y la República Dominicana, pero se puede, se puede interpretar, un poquito, el merengue, o tú, se lo van a hacer llegar, personalmente, mira, yo creo que, las cosas, para que la gente diga, de una vez, si Manicruz, va encajación o no, pero, ah, pero, mira, yo creo que las cosas, son de esas, que cuando se enlazan, que engranan, ahí es que funcionan, así que, vamos con eso arriba, Manicruz, ten cuidado, que te estamos dando seguimiento, te vamos a mandar, la canción, pero eso es para de una, como dicen allá, entonces, para continuar con esto, bastante importante, me ha nutrido, me ha sacado de duda, de muchas cosas, que tenía artísticamente, de ti, y me imagino, que muchas personas, que también han escuchado, los temas tuyos, principalmente, este video de Ubi, ya, ya se están enfocando, ya cuando salga, el otro tema, y dicen, no, ya sabemos, más o menos, el hombre, aquí vamos a tener, una montaña rusa, de buena música, para todos los gustos, para todas las masas, y para todos los colores, para que se lo disfruten, y se lo vacilen, que eso es lo más importante, las redes sociales, para conseguir, los temas tuyos, o, otras plataformas digitales, para ver los chismes, si te tiraste una foto, en bikini, en la playa, como fue, como te consigue la gente, mira, me pueden encontrar, en todas las redes sociales, como Menchi Oficial, canal de YouTube, también, en Spotify, Apple Music, y todas las plataformas digitales, también estamos, como Menchi Oficial, entonces, para tratar, de contactarte, hay, están en tu plataforma digitales, los contactos, hay muchas personas, yo he visto, algunas presentaciones tuyas, unos conciertos, que ya están, he visto en las redes sociales, muy, yo vi, yo dije, esto es como Jarró Café, un asunto, un asunto de esto, pensé que era una banda, de esta, ya muy populosa, y digo, no, 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 ese Menchi, guau, bueno, una estrella, entonces, ya están los contactos, para esos, diríamos, esos hoteles, esas presentaciones, esas bodas, estos cumpleaños, que quieren llevar, un blanquito, así, una estrella, que cante esas canciones románticas, están esos contactos directos, o los puede dar? En todas las redes sociales, están, lo que es la parte de los contactos, Menchi Oficial, también es GP Producciones 28, ahí también pueden encontrar, parte de cómo hacer una solicitud, o si quieres tener a Menchi, su banda completa, en tu evento, en tu actividad, para que la pasemos genial, y tengan una experiencia musical única. Una cosa, hay algunas plataformas, como YouTube, entre otras, que uno le da, y se para, y te ponen un anuncio, también está Menchi, en Spotify, en Amazon, Play Store, ahí, está ahí, que uno, aunque pague el dólar, los 10 dólares, pero que no se pare la música. En Spotify, tú puedes encontrar, aproximadamente, tengo, nueve canciones, ya tildadas, en Spotify, el canal de YouTube, Menchi Oficial, está la UBI, que ya tiene, casi un millón de views, entonces, agradecido, grandemente, por todas esas personas, que dan ese apoyo, y ese granito de arena. Hermano, de verdad que es un placer, para nosotros, tenerte en este espacio, hágalo arnonado, a todos nosotros, a todas las personas, que te escuchan, que te están viendo, en nuestra plataforma digital, pueden escribir sus mensajes, nosotros siempre, le damos seguimiento, a los mensajes, que llegan, a través de toda nuestra, plataforma digital, digitales, así que, en una próxima ocasión, también, le estaremos haciendo, la pregunta, que ustedes, quizá, tengan con duda, se la estaremos, haciendo, llegar, directamente, a nuestro artista, ya, nuestro amigo, y hermano, Menchi, entonces, una palabra final, para toda esa fanaticada, que te sigue, que te está viendo, en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, mi gente, sigan creyendo en sus sueños, así como lo estoy haciendo yo, trabajando día a día, fuerte, y con el norte, siempre puesto, en la meta, de la mano de Dios, todas las cosas, se pueden lograr, así que, check out Menchi, de este lado, así es, así que, de esta forma, llegamos a la parte final, de este espacio, y estaremos llevándole, más videos, más música, más entrevistas, con todos ustedes, el Explorer, en Pudencia.